Es una mejor animarse, moverse de la... Ritmo de Bach Cómo es que se va a dar la mamita Izquierda, Teresa Izquierda, Teresa Oye, venga, venga, venga Cateña, sí, dice mi amor Ahí estamos Oye, y ahora es momento de descansarnos con la voz Vengo con Marta Rica Os va a aclarar, porque vais a conocer la fuerza Estar preparados En la primera comienza de la celda Adelante Vengo con Marta Rica Dice mar, venga, venga, venga Vengo con Marta Rica Vengo con Marta Rica Ahora es momento Srir de repente Vení, pulítro Vengo con Marta Rica Volta a ver, vale And the time it's time I do Vengo con Marta Rica Vengo con Marta Rica Os va a aclarar, porque las sentantas ¡Venga, será! 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 ¡Venga, será!